Acordarán que el año pasado, por ejemplo, hemos estado hablando muchísimo sobre el tema del Quilérez y lo relacionado a la ley del Quilérez, esa ley del Quilérez que fue tan polémica. Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno, el gobierno de Javier Núñez, fue a través de un DNU derogar justamente esa ley del Quilérez. Si queríamos hablar con un especialista del sector para que nos comente un poco cómo ve el panorama justamente teniendo en cuenta esta derogación de la ley y cómo ve el escenario y el panorama alrededor de lo que son los alquileres. Si lo tenemos ya en otro lado de la línea, no sé si me está escuchando bien, Darío Cristallo, es el gerente de expansión de Zona Proc y ya lo estamos saludando. Darío, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Escucho como algo intermitente en el medio? Hay un ruido de fondo, a ver si ahora lo podemos corregir. Contame un poco sobre lo que hablaba mi introducción que tiene que ver con la ley de alquileres, bueno, lo que pasó en los últimos años justamente con esa polémica ley. ¿Y cómo estás viendo vos que de a poco el mercado de alguna manera, y entre comillas, porque bueno, hay que tener en cuenta también la situación macro, se va normalizando? Sí, mira, te cuento un poquito desde atrás para adelante, digamos. Desde fines de la pandemia, digamos, lo que es la oferta de avisos de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente, disminuyó sistemáticamente. Hasta alcanzar un mínimo histórico, digamos, en febrero de 2023. A partir de la firma, el decreto de necesidad de urgencia, que esto entró en vigencia a fines de diciembre del 2023, la oferta de departamentos en alquileres en CABA aumentó un 102,5%. Esto, obviamente, indudablemente, es un movimiento positivo, digamos, ¿no?, para el mercado locativo, que esto, obvio, puede atraer mejoras en los precios de alquiler. Entonces, es, digamos, como algo positivo, ¿no?, en lo que vemos nosotros. Es más, te digo que, a su vez, esta mejora, digamos, en lo que hay en la oferta, trajo cambios en los precios, ¿no? Para que tengas una idea, en el mes de febrero se registró una fuerte desaceleración en los precios de alquileres en CABA. El incremento en febrero fue solo de un 2,9, y, Gustavo, como te decía, venimos de un 21% y un 18% en enero y diciembre, respectivamente. O sea, ahí vemos reflejado un poco también ese cambio, ¿no? Bueno, claramente, digo, tiene que ver con que, como bien decís, los propietarios comenzaron a poner de vuelta a disposición sus inmuebles. Y, digo, ¿cuáles son los argumentos que ponen los propietarios? Me los imagino, pero seguramente ustedes que están en contacto más mano a mano nos podés contar. ¿Qué es lo que más se escucha en cuanto a argumentos de por qué vuelven al mercado? Sí, indefectiblemente, esta, digamos, como consecuencia de la flexibilización, este cambio regulatorio que se inició con el DNU, trajo como un cambio regulatorio mucho más flexible que el anterior, en los cuales, nada, se redujo la duración mínima, pasó de tres años a dos en los contratos, permite realizar contratos en distintas monedas, pesos, dólares, etc. Y también, obviamente, permite esta indemnización de precios de alquileres libremente entre las partes. Antes, recordaba, Gustavo, que este ajuste era anual, con índices ya establecidos, con un entorno de inflación ascendente, siempre quedaba por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, nada, la nueva ley permite acordar no solo estos índices de referencia, sino también el plazo de la indemnización. Y esto hace, como consecuencia, te decía, que muchos propietarios que antes tenían sus inmuebles en alquiler temporal o simplemente ocioso, decidieron volcarlo, digamos, al mercado de alquiler tradicional. Ahora, ustedes hicieron hace un par de semanas un informe muy interesante sobre, bueno, cómo, justamente, cómo había repercutido la ley de alquileres y qué opinaban los propietarios. Y me pareció interesante porque ocho de cada diez propietarios, por supuesto, consideraba que la ley los había perjudicado. Bueno, ahora, lo que me parece que hay que hacer punto es en la otra parte, digo, en los que, en el otro 20%, que quizás, de alguna manera, no sé si les parecía correcta la ley. Contame qué decía la otra parte, por qué, digamos, no están del lado de la mayoría. Mirá, la verdad que ahí, digamos, bastante subjetivo. Yo te puedo hablar, digamos, de datos que vemos dentro del portal de ZonaProp, que son los datos que a nosotros nos reflejan y podemos hablar sobre esto. La verdad que no me quisiera meter por ahí en opiniones ajenas. Yo lo que te puedo transmitir nuevamente, Gustavo, es esto de que esto es lo que generó que también haya, lo que te comentaba recién, ¿no? Que muchos propietarios empezaron a volcar sus propiedades al alquiler tradicional, llevó a que la oferta entre diciembre y febrero haya incrementado un 96% de oferta. Y eso produjo también, obviamente, una disminución en el precio, como te decía recién, de un 2,9%. O sea, es lo que nosotros vemos reflejado en base a las publicaciones que tenemos en el portal, ¿no? Claro, eso es estadística. ¿Y qué pasa con las condiciones para alquilar? Porque, bueno, siempre hubo muchas exigencias de parte de una gran cantidad de propietarios, sobre todo si no se las tiene alguien conocido. Digo, eso, ¿se está negociando más? ¿Se está flexibilizando más? ¿Cómo ves esa parte? Digo, que también a veces funciona como una traba a la hora de pensar en el portal. Sí, en realidad, ahí ya, como te decía, es algo como más personal. Por eso era uno de los puntos que tenía este nuevo marco regulatorio, esta flexibilización, ¿no? Que daba para que ambas partes se sientan libres de negociar, ¿no? Eso creo que también marca, digamos, como un gran paso como para que ponerse de acuerdo entre dos personas que, como ahora libremente, no hay algo, digamos, esquematizado en el cual hay que seguir ciertas, como ciertas reglas. Entonces, esto también permite tanto, digamos, el inquilino como el propietario llegar a un punto medio que le sirva a los dos. Ahora, este incremento de la oferta que vos bien nos marcabas, que se duplicó, esto fue, imagino, en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA. ¿También se replica en otras ciudades del país? Digo, ¿esto está pasando a nivel nacional? Sí, en líneas generales, un poco el porcentaje se puede trasladar. Yo este dato concreto se lo estoy dando precisamente en lo que tiene que ver con Encaba, ¿no? Claro, Encaba, digamos, es este dato que te estoy mencionando. Encaba, pero en líneas generales, digamos, se mantiene, digamos, por lo menos la ascendencia. Obviamente no con esos mismos valores, pero la ascendencia es como que se mantiene en las distintas plazas, ¿no? Donde nosotros también medimos con el portal de Zona Proco. Sí, sí. ¿Y qué están viendo en cuanto al tema de la moneda? El año pasado se veían cada vez más avisos publicados en dólares por una cuestión lógica. Bueno, en algunos casos era porque eran actividades temporarias, que a lo mejor estaban orientados a turistas extranjeros, pero también muchos propietarios se cubrían y pedían el actividad en dólares. Digo, ¿eso están viendo algún cambio en ese sentido? Sí, justamente nosotros, de cada uno, se habla de un dato más fresco que es de enero. En enero del 2024, el 52% de la publicación. Esta situación actual era contraria, digamos, a lo que era en el 2023, ¿no? Cuando los avisos publicados en dólares... Disculpame porque se cortó. Me decías que en enero del 2024... Sí, en enero del 2024... ¿Me escuchás bien ahí? Ahora sí. Ahí está. En enero del 2024, el 52% de los avisos que nosotros tenemos publicados en el portal de Zona Proco estuvieron publicados en dólares, mientras que el 48% en pesos. Esta situación actual era contraria, digamos, en el 2023. Es decir, cuando los avisos publicados en dólares representaban un 45% del total, mientras que las publicaciones en pesos representaban un 55% totalmente a la inversa, digamos, ¿no? Ajá. Digamos que ese mix fue cambiando y vos considerás, digo, que se va a mantener, digo, que va a haber más publicaciones en dólares que en pesos, o a lo mejor con el transcurso de los meses eso quizás se vuelva a modificar. Y mira, Gustavo, obviamente que se tratan de procesos que llevan tiempo para acomodarse, ¿no? Especialmente en medio de una crisis semejante, no podemos determinar grandes conclusiones sobre una derogación, digamos, de ley en tan poco tiempo. Bueno, creemos, podemos creer que sí, pero bueno, sería como hacer futurología en tan corto plazo, ¿no? Sí, sí. Me hablabas, bueno, que el año pasado se había llegado un piso en cuanto a la oferta de propiedades que ha comenzado a recuperarse. ¿Vos creés que esto puede llegar a posicionarse, digo, como a lo mejor en épocas en donde había bastante oferta para alquilar o quizás este año se va a mantener en un número y, bueno, a lo mejor el año que viene ya sí crece un poco más. No, entendemos que, entendemos, obviamente, estamos también hablando de datos, obviamente, históricos de meses anteriores, pero, como decía, ¿cómo? Digo, datos muy bajos, demasiado bajos. Sí, demasiado bajos, pero también por el poco tiempo que tenemos de recorrido sobre este DNU. Nos vamos cuidando cuenta a medida que vamos a estar cubriendo los meses, ¿no? Por eso es importante darle seguimiento a esto, pero, bueno, como te decía, por ejemplo, volviendo más a datos concretos, lo que tiene que ver con la oferta exclusivamente en febrero creció el 20,6% y acumula un incremento, como te decía hoy, del 96% de los primeros dos meses, ¿no? Estamos hablando recién. Así que, bueno, es muy corto el plazo. Pero también dependerá, digo, si hay una vuelta del crédito hipotecario, que, por supuesto, no va a ser en el corto plazo y eso también va a reconfigurar de alguna manera lo que tiene que ver con la vivienda y, bueno, y otros factores, ¿no?, que eso, por supuesto, se irá viendo con el correr el tiempo. Seguramente, seguramente que, obviamente, la falta de herramienta financiera, obviamente que afecta también a todo esto, ¿no?, a toda esta situación que se está pasando. Hoy, alquilar, digo, un alquilar tradicional, ¿es buen negocio o, digamos, es preferible a lo mejor el alquilar temporario para extranjeros? Si bien es cierto que también Argentina se está comenzando a ser cara en dólares, ¿qué ves vos, digamos? Mira, Gustavo, sí, con respecto a lo que son alquileres temporales, nosotros también notamos que, digamos, hubo como una baja en lo que tiene que ver con la oferta en alquileres temporales, ¿no? Notamos un 8% de baja en ese nicho. Entonces, esto puede significar que esta oferta pasó a la tradicional, pero hay muchos propietarios también que seguramente estaban ociosos, es decir, que no lo tenían en ningún tipo de segmento, que son los que ahora se volcaron al alquiler nuevamente. Entonces, y también notamos una baja de esto de los alquileres temporales. Por eso, Luis, precisamente tu pregunta era si convenía o no, si era temporal. La verdad es que va a depender mucho del acuerdo que haga ambas partes, ¿no? Obviamente, esa es la ventaja que quizás puede llegar a tener hoy con este nuevo marco regulatorio. Sí, porque el alquiler temporal a veces, digo, parece atractivo, porque uno puede cobrar la renta en dólares, pero también hay que tener en cuenta que requiere toda una logística y estar todo el tiempo arriba de ese activo, de ese inmueble, para mantener un buen servicio, ¿no? Me parece que tiene esas características también. Seguramente, sí, sí, sí. Me da cuenta la verdad, sí. Bueno, muy interesante el panorama que nos brindaste. Bueno, en principio, por lo que parece ser, es un mercado que se está comenzando a reactivar. Como vos decís, también es interesante esto de que hay, por supuesto, crecimiento de valores que van un poco por atrás de la inflación. Eso me parece que es para resaltar también. Y, bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando la macro para también saber cómo se va a desarrollar el mercado de los alquileres. Tal cual, sí, es así. Al transcurrir los meses, obviamente vamos a tener quizás métricas un poquito más duras y, digamos, con una tendencia un poquito más certera, ¿no? Como te decía hoy, digamos, en la nota, son pocos meses, pero, bueno, es un poco la tendencia que va marcando el mercado. Por lo menos lo que vemos nosotros desde el portal de Zona Pro. Bueno, Darío, fue un gusto y te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un saludo. Gustavo, muchas gracias a vos por el espacio. Saludos. Hasta luego. Fue Darío Cristaldo, gerente de expansión de Zona Pro.